Esta situación de inequidad, de abuso... El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoció el martes la incapacidad de su gobierno para anticipar el estallido social en el país. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. Después de cinco días de masivas protestas, saqueos, incendios y enfrentamientos callejeros que llevaron al gobierno a declarar estado de emergencia y toque de queda, el mandatario lanzó un poderoso paquete de anuncios sociales. Las medidas consideran mejorar las pensiones de los más pobres, suspender el aumento a las cuentas de luz, complementar el salario mínimo, establecer un seguro para la compra de medicamentos y la imposición de mayores impuestos a los sectores de mayores ingresos. Esta agenda social no va a solucionar todos los problemas que aquejan a las familias chilenas, pero es un esfuerzo grande y significativo para mejorar la calidad de vida y muy especialmente de los más vulnerables, de la clase media, de los más postergados. La capital y la mayoría de las 16 regiones de Chile se encuentran en estado de emergencia y 20.000 militares y policías contienen las violentas protestas que continúan derivando en saqueos e incendios en los barrios periféricos. Esto ya no tenía vuelta, aquí hay una generación que está jubilando y que están viendo que sus pensiones son de hambre, la educación de mala calidad, los niños que no tienen futuro en este país y la gente perdió el miedo. Santiago y otras regiones de Chile enfrentaban el martes su cuarta noche de toque de queda en medio de intensas protestas sociales que no ceden y suman 15 fallecidos.